¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito que tenemos para esta sesión es la siguiente. Distinguir actividades rutinarias que realiza una persona de su comunidad mediante un texto incompleto para potenciar el uso de presente simple. Ok, let's see about fanzine. Vamos a hablar sobre lo que es un fanzine. First, look at the parts and write the correct alternative. Vamos a mirar las partes y vamos a escribir la opción correcta para cada una de ellas. Tenemos page number one, front cover and page number two. En este caso, page significa página. Vas a tú unirla donde tú crees que es correcto. Y front cover significa portada. Tenemos number one. ¿Cuál de estas tres opciones será? Number two. De igual manera, ¿Cuál de estas tres opciones será? And number three. Vas a elegir una para cada número. Now, read the fanzine. This fanzine is about José Quizocala. Ahora vas a leer este fanzine sobre José. Peruvian talent. His name is José Quizocala and he is from Arequipa, Peru. He is the founder of the Barcelona Student Bank. The bank is for students. He motivates students to protect the planet. He recycles plastic and paper waste for money. He is great. You will complete this chart according to the previous text. De acuerdo al texto previo, vas a completar este cuadro. Example, name. A. José Quizocala. Su nombre. What about city? Ciudad. ¿De dónde es? Job. ¿Cuál es su actividad? En este caso, de acuerdo a la lectura. And activities. ¿Qué actividades realiza él? In this activity, you read and correct the sentence. Vamos a leer las oraciones y corregirlas. Example, letter A. It says her name is José Quizocala. Nos dice que su nombre es José Quizocala. Pero que hay un detalle. Her lo utilizamos cuando nos referimos a una persona de sexo femenino. Para una persona de sexo masculino, utilizamos his. Entonces, ahí tendríamos nuestro primer error. La oración correcta sería his name is José Quizocala. De acuerdo al texto, vas a corregir estas oraciones. ¿Ok? It's the moment for our challenge. ¿Cuál es el reto que vamos a realizar esta semana? Read the text and complete with the correct word. Vamos entonces a leer este texto y lo vamos a completar con el verbo correcto. Yo sé que tú lo vas a poder realizar. Léelo con mucho detalle y con mucha atención e identifica el verbo correcto. Tú puedes. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. Cuídate. Bye, bye.